Buenas a todos, bienvenidos un día más, mirad lo que traigo hoy, un catálogo, o mejor dicho una formación de fastículos encontrado de motos, aquí tenemos una Yamaha que así parece como un scooter que explico un poco todo, los colores, las medidas, las y aquí tenemos una honda de carretera, 675, lo mismo, aquí tenemos una honda de carretera, explico un poco todo, sus medidas, los colores, las medidas de la moto, su peso, lo que tarda en acelerar, todo, 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 aquí tenemos más, tenemos motos, tipo, la verdad que los amantes de las motos, viendo esto, les voy a encantar, aquí tenemos un montón, tienes de carretera, de monte, tipo de paseo, 75.5. Esta ya tiene unos rayitos, podrás por votos, ya no se ve, aquí se pone 100 años, 5 velocidades, aquí tenemos unos millón, aquí tenemos las puertas, watcho, ya no se ve, hay que ver, hay que verla, aquí tenemos un montón, está su basketball, acá es un principio, y aquí no se ve debatrina, meets estés, vimos y aquí no se ve la intimidating bass fire fats, ya no se ve, oye acabe, Esto lo puedo asignar, con eso, nitros, las medidas de montaña, no se han sido las de antes, estas son caras, pero bueno, que llevan radio, después de viajes largos, para viajar, pesa un montón, pero creo que va más cómodo el pasajero que el conductor, veis, tipo como un sofá, la verdad que tampoco tiene tanta velocidad, la velocidad es una 177, pero bueno, es para lo que es, de estas motos, ni nada, ni nada, ni nada, y veis, el copiloto va como que, que se conduce muy bien, y nada, son casi todas marcas japonesas y tal, hay mucha, mucha Yamaha, mucha Honda, Kawasaki, y esta marca Kajiba, que creo que no la he escuchado en la vida, esta tampoco me suena, tenía, tenía estos catálogos, estos fastículos, y dije, hay que hacerlo en vídeo, no son motos ninguna de ahora, y la verdad que, está muy bien, estaba mirando a ver si veía la fecha, de alguna o cuando empecé, pero no sé, ponen algunas fechas, pero, pero no me cuadra, no me cuadra nada, así que bueno, un par de folletos, que la verdad que, si estás buscando una moto de segundo mano, o antiguo, pues bueno, cualquier cosa, en comentarios me ponéis, que, que miro cualquier, talle de la moto, que ya os digo, acabo de aquí, hay motos, impresionantes, algunas scooters, tengo visto muchísimas, ya hace mucho tiempo, no las veo, pero si sales a la carretera, testas alguna, gente, coleccionista, sí, ya está así, ya está así, veo mucho, testestino también, aunque bueno, yo vivo en zona, que suele hacer mal tiempo, veo mucho por las ciudades, ves, escuches, esta la verdad que, está muy guapa, bueno, chicos, poco más, poco más, así que nada, los dejo, con estas, con estas motos, y nada, es un vídeo, un poco, un poco, un poco imprevisto, las vi, dije, vamos a hacer un pequeño vídeo, aquí, la verdad que, un poco, conozco, las motos, pero la verdad que, me gusta, me gusta, coleccionar cosas de motos, para allá, cualquier cosita, abajo en los comentarios, me dejáis, y, cualquier duda, pues, les mando, detalles, las motos, que, que, nos llamará, lo que, nos interesa, y, bueno, pero, bueno, un día, por internet, información, sabiendo, el modelo de la marca, ya os sale, así que, bueno, espero que, nos, gustara, este tipo de contenido, y, nada, chicos, nos vemos en el siguiente vídeo, un saludo, y, hasta el siguiente vídeo, chao, chao.